Hey, yeah, 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 sí, vamos por ahorita, baby, yeah Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas, pero tengo que confesarme Yo me muero por besarte Que tienes luz y no lo puedo negar Y cuando me miras, no sé cómo reaccionar Cambiaste todo, no puedo ni pensar Me tuve que desahogar, no vayas a cambiar Me enamoré, sí me enamoré Entre tantos corazones, en el tuyo me quedé Y me enamoré, sí me enamoré Y no pude evitarlo, más que lo intenté Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Sé que te cuento confiar, tu culpa es tu pasado No quieres volver a empezar, por todo lo que has llorado Pensando que todos son igual, no quieres perder tu tiempo No sé si me vas a ignorar, por decirte lo que es cierto Yo no voy a callarlo Si me permites contigo me quedo Tengo que aceptarlo Trato de no pensarte, pero ya no puedo Me enamoré, sí me enamoré Entre tantos corazones, en el tuyo me quedé Y me enamoré, sí me enamoré Y no pude evitarlo, más que lo intenté Imaginando que te tengo aquí Que si ahora que digas que sí, que puedo hacer si siempre te extraño No sé lo que me convertir Pero cuando te vi Siento que todo cambió Estoy enamorado y no lo niego Si tú no estás, me siento ciego Si tú no estás, me siento ciego Olvidarte ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo, más que lo intenté No puedo evitarlo, más que lo intenté Gracias por ver el video.